¿Qué tal amigos? El día de hoy el dólar amanece con pérdidas con los inversionistas optimistas o los avances en las discusiones fiscales en Estados Unidos sobre el presupuesto y sobre el paquete de estímulos económicos. Ante la perspectiva de un acuerdo comercial post-Brexit, por datos mejores a lo esperado de los índices de gerentes de compra en la eurozona y ante el despliegue de la vacuna en Estados Unidos. Hoy se dará a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal a la una de la tarde. Esperamos que la tasa de fondos federales se mantenga sin cambios. El comunicado irá acompañado del reporte de expectativas económicas y 30 minutos más tarde de una conferencia de prensa del presidente Yerón Pau. Para los mercados, lo más importante probablemente serán los comentarios sobre el progreso del programa de compra de activos, actualmente en 120 mil millones de dólares mensuales. Al respecto, existe la posibilidad de que se dé una sorpresa moderada sobre una extensión de la compra de instrumentos que podría estimular una mayor debilidad del dólar. Así, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.2% cotizando en las 19,93 unidades. Para hoy, estimamos un soporte en 19,70 y una resistencia en 20,15. Por su parte, el euro subió por encima del 1,220 dólares por primera vez desde el 2018 durante la sesión novenal. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Rónex.